Los que siempre estamos en política, aspiramos a la representatividad de la sociedad y que en este caso vamos como precandidato de un sector que se llama Adelante Catamarca, dentro de Juntos por el Cambio, es un honor y una enorme responsabilidad de llevar ese privilegio, porque realmente es un privilegio encabezar una lista de diputados, precandidatos de diputados provinciales, que se irá a dirimir en el mes de septiembre. Nosotros estamos convencidos que con Daniel Telchirri, el intendente de Belén, que ha demostrado una enorme capacidad de gestión, es un hombre del interior profundo de la provincia, es el mejor candidato a senador que en este momento puede ofrecer, no tan solo la Unión Cívica Radical, sino junto por el Cambio. Con Patricia Brepe, la actual decana de Humanidades, una trayectoria impecable, una militante del género, que tiene la gran virtud, no tan solo de haber llevado muy adelante una enorme gestión en lo que es lo académico, dicho por propios y extraños, sino también que nació del fruto y del consenso de todas las mujeres radicales que vieron en ella la candidata o la diputada nacional que reúne los consensos necesarios de todas las mujeres, más allá de los sectores internos, y que han encontrado en ella un unísono común que puede llevar al Congreso de la Nación. De ahí venimos quien le habla, y en el caso de la ciudad, un experimentado militante como es Cali Álvarez, cabeza de lista de concejales, justo María Luisa Moreno, una militante también del género, que ha tenido un paso muy importante por lo que es el INADI, y estamos con lo mejor de las expectativas de cara a lo que se viene por delante. Doctor, no se pudo lograr la unidad, y finalmente en estas elecciones legislativas habrá pasos. Así es, lamentablemente no se pudo, primaron otros intereses, es muy triste porque lo mejor que podría haber hecho, no tan solo el radicalismo, sino junto por el cambio, es haber tenido una lista única, creo que es lo que mejor podría haber pasado. Entramos ya en otros juegos políticos, cuando ya hay dos juegos, cuando hay dos listas en pugna, más siendo oposición, creo que usted verá dentro de todas las alianzas que se han presentado, es la única que realmente va a dirimir en un apaso sus precandidatos. Y esto siempre se presta para diversas cuestiones, entonces me parece que han primado, como le decía, otros intereses, antes que el general y antes de lo que muchos de los radicales venían pidiendo que seamos una sola lista para que juntos por el cambio se incolumne a trabajar todos juntos.